Estamos en una entrevista con el maestro Francisco Forero, acá en la Mesa Cundinamarca, venimos a su estudio y él nos va a hacer como un pequeño tour alrededor de su colección y de su exposición y de su arte. El maestro Francisco Forero, estamos acá en la mesa contigo, tú muy amablemente nos abriste las puertas de tu casa o de tu estudio y nos vas a mostrar algo de tu arte. Con mucho gusto. ¿2024? Sí. Bueno, muchas gracias. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¿Qué te inspiró? ¿A ti siempre te han gustado la tauramaquia, los toros? El tiempo, confieso que he vivido. Ok, esto es bellísimo. Me gustó la tauramaquia mucho, pero al llevarla a la pintura empecé a darme cuenta de lo fallido de un arte que se encarga de matar a los animales, ¿no? Sufrimiento. Es un arte que genera total, sí, genera sufrimiento. El arte no es hecho para la crueldad ni para el sufrimiento, sino que es un promotor de paz y de mejor pervivencia de las especies y del ser humano en la convivencia con ellas. Entonces, dándome cuenta del dolor que se le producía a los animales en la fiesta brava, porque no asistía, lo confieso. Entonces, empecé a cambiar, terminé sacando totalmente el torero, dejando el toro claro en su arranque, en su embestida, porque es un arte natural del animal. Cuando está libre también lo hace por fuego, porque es bravido también, es bravado el toro. Entonces, terminé pintando esto porque refleja indiscutiblemente el alma humana, el alma humana, así es el ser humano. El humano, el ser humano lleva un gran toro que lo enfrenta a las grandes dificultades, a las no sé qué existentes y no existentes de la vida. Entonces, el toro simboliza eso, una gran fuerza de la alma humana. No requiere tanta explicación porque es visible, ¿no? Es visible. El ideal. Sí. Además, considero que al comunicar así, comunico desde el alma hacia el alma de las personas. Entonces, es un gran gusto, un gran gusto. No me considero el pintor maestro, sino el hombre que comunica de esta forma, con la música también. No me considero la batería, la voz. Qué belleza de palabras, maestro. Muchas gracias, querido Mauricio. Qué belleza de palabras. Fábuloso. Miren los trazos, la textura, la profundidad, las sombras. Qué belleza. El fotógrafo. Todo esto es obra que... Aquí se me va a salir un pecadito. Tranquilo. Todavía me gusta, lo confieso. Pero no la práctico. Pero es que aquí no le va a gustar. Me encanta este cuadro. ¿Y cuánto, qué dimensiones tiene el rey? La granza de la muerte, Gabriel. ¿Se muere alguno o se muere alguno? ¿Qué dimensiones tiene este cuadro? Este es medio pliego, 50 por 70 la mitad de este. Es un gran homenaje a ese nuestro. Yo lo amo. Nosotros lo adoramos. Sí, sí. Me está pasando algo muy interesante con tus cuadros. Sí, está precioso. Es un gran homenaje. Qué bueno. Qué bueno. Bien. Yo tengo mucho que agradecerle a David, que fue el que me enseñó a tomar fotos. Es tu. Sí, esa vez Gabriel. Y Gabriel tuvo un inconveniente. Entonces es el fotógrafo. Sí, así, así, así. Gabriel Varega. Es fría. Qué maravilla. Ta, 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 ta. Me enseñó y yo ahora yo tomo las fotos. Ya no me necesitan. Sí, Gabriel. ¿Cómo va a ser? Igual la foto mía, una foto tuya. Yo te necesito. Y a este servillado vamos a hacerle. Qué niñez sabe. ¿Sabes qué me gusta mucho? Yo en esta parte, sobre todo allá en los caballos, evidenciaba mucho la influencia de David, que es lógica. Sí, claro. De David Manzú, porque es el maestro, que tenemos la oportunidad de conocerlos los dos. Y de haber compartido con él, que es una bella persona. Pero aquí en esta obra que estoy viendo nueva, sí veo completamente a Francisco Poréga. Y ya, ya David, ya está por fuera. Me gusta mucho. Claro que esta parte es linda, ¿no? No. Esa impecabilidad esa. Para mí es una gran tentación. El tipo es un recuerdo de Dalí. Muy perfecto. Un poco, sí. Un poco, ¿no? Mira qué profundidad que tiene. Qué belleza, los colores. ¿Tiene? Lo quiero explicar. El degradé. Hablábamos de lo vivencial, ¿no? Yo sostengo, junto con otros artistas, que el arte, píntese lo que se pinte desde el género, desde la escuela, desde la tendencia que se pinte, es una abstracción. Por cuanto a lo que se hace es recoger de la vida real para llevarlo a un plano diferente. Por más realista que sea una obra, el mismo hiperrealismo genera abstracción, por cuanto es la percepción del artista pasando por el sedazo de su corazón, allá de su entraña y volviéndolo nuevamente a la realidad en la obra, el cuadro, la escultura, lo que sea. Eso es una abstracción. Sin embargo, hay una forma donde yo digo que se convive más con un arte que, siendo que es abstracto, pertenece más a la vida diaria, sin que yo quiera quitarle al arte su gran capacidad de abstraer la vida y de llevarla más allá de lo cotidiano. El uso de este tipo de objetos cotidianos, convertidos y cambiándoles su uso, es una forma de traer este objeto. A una ventana, por ejemplo. Sí, que en este caso es una ventana que la usó alguna persona totalmente desconocida para mí, objeto de un uso cotidiano que empieza a cantar la realidad de esta forma de creación, de este ahora, de este tiempo, pero desde el pasado que representa la ventana. De la vida. Se queda otra forma de vida. Es una forma como de renacimiento y de pervivencia, ¿cierto? También de convivencia con el arte, por cuanto fueron objetos que tuvieron historia. Es una forma de recrear la nostalgia de lo que uno ha vivido. ¿La han sentido? ¡Wow! Qué belleza de arte, qué belleza de trabajo. Y sobre todo explicado por el maestro, mismo. Con mucho gusto. Muchas gracias. Me preguntaba Gabriel Banegas que si esto se puede considerar una instalación. De hecho lo es. Entonces viene una pregunta. ¿Todas las ventanas instaladas, todas las puertas y columnas de una casa forman parte de una gran instalación artística? Hay que dar una manera. Entonces, por esa razón existe la arquitectura, el buen arquitecto, el gusto por la arquitectura, por la línea, por la construcción, con muchas o pocas líneas destinadas a albergar al ser humano, a darle un punto donde viva, pero que tenga funcionalidad y que tenga belleza. Como a esto se le cambió el uso, la pregunta está pero buenísima. Se le cambió el uso, entonces hay una tendencia que es llamarlo arte objetual, ¿no? Que es la intervención de un objeto que no tendría tal vez este uso, pero que ahora lo recibe y que sigue siendo arte sabiendo que además ya lo era. A mí eso es lo que me causa más gracia, porque en sí misma esta ya tiene una energía que el tiempo y su misma composición lo ha tenido. Y juntar estas dos energías ahora, mantener esta energía esencial y luego ponerle todo lo que es la parte artística y hacerlas, fundirlas, juntarlas, en un solo concepto me parece bellísimo, me parece muy doable y me parece una remachera pues. Además, mira la ejecución tan bella. Tú, ¿tú desde qué edad haces arte? Muy niño. La mesa como inspira tanto. Tiene muchos paisajes, mucho verde, mucha naturaleza, mucho... Esta luz plomiza. Los cielos. La luz plomiza, exactamente. Esta luz plomiza hermosísima. Entonces, dora y calienta y enfría los colores, los mezcla. Ya es una paleta, es una universidad. Por sí misma. Por sí misma. Ahora la vivencia de las procesiones del Corpus Christi, las misas, las idas al mercado, la vida en estas grandes casas rodeado de nueve hermanos y un padre criándonos a todos porque faltó la mamita porque murió. Entonces, eso genera también otra vez esa nostalgia. Sentimientos. Por sentimientos y recuerdos de la infancia que si no quedan aquí, eso no está en nada. ¿Más o menos desde qué edad? Muy niño. Yo recuerdo que yo empecé a dibujar y a pintar desde niño. Hacía mucho objeto en madera, tal vez inspirado por estas arquitecturas. Trataba de tallar a los cinco o seis años. Vivía con los dedos cortados. Hacía cómics e inventaba películas a mis amigos. Y la música lo mismo. Lo mismo, igual. Hacíamos guitarras de cartón, baterías. Y tratábamos de meter la música de Tijuana. Ahora es. Head out, pedal. Trump pedal. Hola, me tocó mucho. Claro, me tocó mucho. Porque también la escuché decir al maestro David un par de veces lo mismo. Sí. Que la luz de aquí no tenía igual. No, bien. La luz de la mesa es... Dice que solamente en Barichara he encontrado una luz. Es posible. Yo me pregunto. Yo digo, yo he dicho, David Mansur está en Barichara por... Con la calidad de la luz. Con la calidad de la luz. Dice que la calidad de la casa parece mucho. Ni siquiera por las arquitecturas que son hermosas, que eso... Es uno de los pueblos más lindos. Sí. El cielo debe ser parecido. La calidad de la luz es brutal. Pero entonces, por la luz. Y acá dice que es una cosa... Entonces, a mí me preguntan, yo soy autodidacta. Y a mí me preguntan, ¿dónde estudió? Y entonces yo digo, bueno, pues yo estudié en la Universidad de la Luz Plomisa de la Mesa. Guau. Sí. Y qué artistas han sido tu inspiración mayor? Hay muchos. La otra noche cuando estábamos hablando, por ejemplo, hablabas de Caravaggio, por ejemplo. Ah, sí. Y muchos artistas renacentistas. Sí. El mismo Da Vinci. Miguel Ángel. Rafael. El pintoretto del Diablo. El pintoretto del Diablo. No quiero nada, no quiero un santo. Además era infurioso. Pero ahora, uy, ahora hay maravillosos... Hay contemporáneos más actuales. Claro. Y especialmente colombianos tan bellos. Vuelvo a nombrar a David Mansur. Nombro... Arisa. A Gonzalo Arisa, con quien tuve el gusto de hablar así. Yo no dicto clases, pero ven y me visitan. Yo lo visitaba en su casa. Acá en la mesa. En la mesa. Él adoraba los paisajes, ¿cierto? Adoraba la luz de la mesa. Otro artista. Él aprendió en Japón. Él aprendió en Japón. Él estuvo en Japón. Se inspiró. Los japoneses lo llevaron porque vieron que pintaba como un hombre oriental. Ah, ok. Lo llevaron. Le dieron comodidad, le dieron facilidades y lo becaron y organizaron la primera exposición de un artista latinoamericano en Japón, en Tokio, que fue Gonzalo Arisa. El nombre de los cuadros expuestos allí era Tapias de la Mesa, Cámbulos de Anapoima, Okobos de la Mesa. Imagínate. Qué belleza. Sí, sí, sí. Y eran cuadros de la mesa, Camino a San Javier, el río desde el Picacho, entonces la mesa es privilegiada. Y el arte japonés que es tan paisajista, pero puntual, con un punto de vista completamente diferente, muy contemplativo, pero no tan realista. Sí. En cierta medida. Claro que sí, Mauricio, porque entonces este arte del Japón resulta que pasa todavía más profundamente por el sedazo del alma, es que en eso se insiste, en eso se insiste. Es como el sedazo del amor. El arte europeo era, a veces era un poco más propagandístico y fue, como lo hablábamos hace unos días, fue patrocinado por la iglesia, eso fue muy afortunado. Mientras el arte del Japón fue patrocinado por el nombre de la iglesia. Por C, per C. No era una necesidad tan política, no era una necesidad tan religiosa como sí una necesidad netamente espiritual. ¿Ese cuadro es tuyo? No, 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 ese es Jan Grandi. Ok. Sí, sí, ese es Jan Grandi. Qué belleza. Y mira, acá tenemos otro toro. Guau. Bello. Ay, tan preciosa. Veo que tienes algunas, como unos pequeños libros de Vincent Van Gogh, que me puedes decir al respecto, ya que soy un admirador yo personalmente, pero veo que tú también. Sí, así es, así es. Vincent Van Gogh, tan innovador, ¿no? Él era un hombre que innovó desde su propia vida. Él pintó todo el tiempo a Vincent Van Gogh, tanto que dicen fue posimpresionista. Bueno, las rótulos no son malos, pero es que Vincent Van Gogh no era impresionista, no era realista, era Vincent Van Gogh. Era él sí propio, sí propio. Entonces, el gran valor de un artista que rompe con las normas establecidas para pintar su propia alma y exponer la historia. Y su propio sufrimiento, ¿no? Claro, el sufrimiento. Más, sin embargo, mira que yo encuentro gran gozo en la obra de un hombre. ¿Te inspira? ¿Te inspira? Sí. Tenía algo que era muy difícil. ¿En qué parte te inspira? ¿Los colores, la textura o los pensajes? Sí, las temáticas. Que esas temáticas están apacibles, demuestran que en medio de sus tormentas, él tenía paz. Es que en la prédica, él era un hombre. Era como un escape hacia su paz. Hacia su paz. Y estaba dentro de él y la encontraba en Dios. Yo no quiero hacer predicar en Dios, pero la he encontrado en Dios por cuanto le era un hombre creyente. Él fue predicador. Fue predicador. Hijo de predicador además. Fue predicador también. Su hermano Teo, tan lindo su hermano Teo. Bello. Tan linda su cuñada. Quieran a sus cuñadas, señores artistas, porque son las que los van a poner de pronto a ser conocidos posmorte. No esperemos la próxima demora a ser conocidos y para poner a la pieza que reciba lo que merece.